Esta vez no tiene ni un chiste Tampoco tengo a mi amigo Y por si acaso, a que se me capan mis amigos también Nos divertimos, nos hicimos mal Bueno, ok, entonces vamos con Es como que champú, como que nada Champú no me gusta, a mi tampoco Gil, Gildargo Denisha Dice que le gusta Y Jesús Y Jesús Y Jesús Ah, perdón, empecé que estaba Gustavo Gil, Denisha y Gustavo Tienen que leer la etiqueta Tienen que leer la etiqueta cuando lucen el producto Y ser un ejemplo de que obviamente Les funcionó, no les funcionó, etc. Ok, tal como está, pónganse de acuerdo Tienen 10 segundos para ponerse de acuerdo ¿Cómo lo van a hacer? ¿Quién empieza tú? ¿En este caso? ¿En este caso? ¿En este caso lo necesiten? ¿Y luego ya lo siguen ustedes? Ah, sí, sí, sí Ok Ya hay un segundo de acuerdo Ya hay un segundo de acuerdo Su novio, su amante A los buenos pensamientos También A una gran paja que usan el día de concierto Pero entre semana a los A los ¿Cómo dicen? Unos 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 Del cereal Pac & Flakes De la academia A ver, sí, vamos ¿Ahora? Del antes y el después Nos va a poner como el antes y el después, güey Bueno, lo voy a hacer del antes y el después Me voy a hacer la panza y lo voy a la suma Ok Del antes Ay, ay, espérate Ay, ven, ven Javi, Javi Voy a hacer el antes Voy a quitar la camisa que se ve Y luego a hacer el después Así ¿Cómo? Al revés No, voy a traer a Javi No, no, no Espérate Del antes y te da algo Estaba así Sácame la panza Y luego a dejar voy a hacer mi tiendra Igualito Si no, con su ¿Ya? ¿Listo? A ver, pues A ver Tiempo Va Ponganle atención Listo Amigos Se preguntarán como mis compañeros Cada domingo en el concierto de la academia Lucen más delgados Y más jóvenes Esto se lo debemos Gracias al cereal Pac & Flakes Marca la academia Antes de Pac & Flakes Nuestra vida era un infierno En televisión Nos veíamos ocho kilos más gorditos Ya no tenemos que sufrir por eso Porque ahora con el cereal Pac & Flakes De la academia Todos nuestros traumas Están resueltos Vamos a ver imágenes del antes y el después Para que usted lo crea en casa Este era Gustavo antes Perfil Y este es Gustavo ahora Güerito y ojos azules ¿Cómo es? Pac & Flakes Claro que sirve Muestra tu cintura aquí Perdón, Gustavo ¿Por qué? No, no, de nuevo Listo chicos Ya saben cómo es Entonces háganlo bien Una Sigan ahora ellos, ¿no? ¿No? ¿Lo van a hacer ya? Repitan Ya, ¿qué otra vez? ¿Otra vez nosotros? Se equivocó Háganlo bien Lo siento calificando Siéntate Voy a ponerlo antes y el después de los dos Tiempo de los dos Y Tiempo Ah, van Hola amigos Qué bueno que nos siguen sintonizando aquí en la academia el show Se preguntarán ¿Qué hemos hecho para reducir esta nueva figura? Se la debemos al cereal Pac & Flakes marca la academia Muestra lo Gil Gracias a este cereal hemos alcanzado más de 8 kilos cada uno Usted se preguntará ¿Cómo? Bueno, lo tomamos en la mañana y en la noche Y esos 8 kilitos se van así Y en televisión nos vemos más delgados cada concierto Vamos a ver el antes y el después Para que usted pueda se ver en casa No sé qué dije Vamos Gustavo, muéstranos tú antes Ahora come pa' que enflaques Enséñalos tú después Este es Gustavo ¿Verdad que sí funcionan? Ahora vamos con Gil El güerito de ojos azules Esa pancita ha desaparecido Pero este era su antes Ay, esa cámara no nos hace ningún favor Vamos a ver el después Esto de la vuelta Este es Gil después de consumir Pac & Flakes Un día entre plano y sin estrías Si usted como nosotros quiere verse más delgado Y lucir 8 kilitos menos Pruebe Pac & Flakes Marca la cadena A todos los días ¿Puedo usar la respiración? ¿Puedo usar la respiración? Gracias Gracias Arrasa maldita Es su Ah, pero, pero ¿Me quieren...? Es su Es su No, no, no me ha regresado Esto es denigrante José Antonio no está ¿Qué? Me voy a acabar haciendo unas bolas con esto Pero bueno Vamos a hacer que lo haga Pablo No vino No vino, vino el papi El padre Ajá Mi suegro, mi suegro Tomás Hola, hola Hola, chico Pablo Y... Este... La jefa, la jefa, la jefa Y... Y... Shhh Bueno, andalo, ven a Elizabeth Oh, esto pues ya es una locura Bueno ¿Qué me van a dar? Un espejo ¿Quieres que leer para qué sirve este espejo? Liz, ¿no se te va a hacer otro peito? Que no se les salió nada Después de ver en el espejo Antes del espejo ¿Cómo eras? ¿Cómo? Y después del espejo Vamos a... Vamos a dejar que lo haga solo ahora, Lizbeth Ok ¿Cómo era antes? Nos vemos en medio de... Eh, me dejan solo, no, una locura ¿Solo? Sí, sí ¿Quieres que necesitas a alguien para tu anuncio? Porque va a tener que hacer el mismo... Venga alguien, venga alguien ¿Qué es? Ya Ok, tienes... Oh, espera, espera, dame un segundo que me meten... A ver, ¿qué es? Diez segundos para que se pongan de acuerdo Diez segundos Espego más agil para los que se sienten súper estrellas Aún antes de... Que ha iniciado su carrera como cantante su amigo Hola amigos, amigas, amantes, hijos... No, tráete a mí, tráete a la de para que lo tengas conmigo Javi, vení, Javi No, venimos también, venimos también ¿No? Sí ¿Seguro? Sí, sí Ponle cara de tu cuerpo, tío ¿Qué será? Ponle cara de tu cuerpo, tío Ok Y ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora Y luego de su espejo más aquí Miren, ¿cómo quedó? Me quedo aquí, me quedo aquí, me quedo aquí Me quedo aquí, me quedo aquí Acá, ven, para acá Ven, para acá Vale Sí Sí, ya, ya, ya Pero ¿cómo me quedo puesto aquí? No, no, o sea, ahorita... Vamos a... Así Así En cuanto viste así, lo podemos hacer en el carro en la vuelta así No voy a hacer cualquier cosa Te amo Pueden atención Van, arrancan Ey, chicos, ese es un nuevo producto Ey, cuando yo les toco así, gira Ya Buenas tardes, amigos, amigas, amantes e hijos de este programa La academia en vivo A las 14.15 Tengo el anuncio y la amabilidad de presentarles el nuevo programa El nuevo producto de la academia Sí El nuevo producto de la academia El que vos estás esperando Deja tu comida Deja esas palomitas de maíz Escúchame un segundo Aquí les traigo El espejo El espejo de la academia ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántas veces te sentiste superestrella? ¿Cuántas veces te sentiste que ibas a brillar en un escenario y no lo pudiste conseguir? Aquí está el ejemplo Se lo voy a demostrar Espera, Javi, antes Tienes que leer exactamente lo que dice la tiqueta Ah, bueno, ahí voy Bueno, tal vez Aquí les traigo el nuevo producto de la academia El espejo más ágil Para los que se sienten superestrellas Aún antes de haber iniciado su carrera como cantantes Aquí está el ejemplo Este era Javi antes Sin mirarse en el espejo más ágil Y luego Aman-sa Aman-sa-gil dice Aman-sa-gil 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 No, pero no es amas Es amansa Aman-sa Aman-sa-gil Aquí está Estoy malísimo, Marta No, empieza otra vez Repare arriba Vamos a ver Cinco, cuatro, tres Va Hola, amigos, amigas Amantes e hijos de este programa Estamos en el programa De los productos de la academia 2011 Siempre te sentiste una superestrecha Y nunca lo pudiste conseguir Aquí te traigo la solución El espejo Aman-sa-gil Para los que se sienten superestrellas Aún antes de haber iniciado su carrera como cantantes Le voy a pasar a mostrar el ejemplo Este era Javi antes Si mirarse en su espejo Aman-sa-gil Mírenlo Y este es Javi ahora Una superestrecha Igualito a Ricky Martin ¿Vieron? ¿Vieron el milagro que hace este espejo? Ya lo tienes que tener en tu casa Marca Pablo 33555 Y te llegará este espejo a tu casa Muchísimas gracias por su tiempo A ver, espérate ahí Necesito al revés Esto es para los que se sienten necesarias antes Claro Entonces primero son necesarias después de verse en el espejo Claro Ya no los se ponen normales Ah, entendí todo mal No, soy malísimo, soy malísimo A ver A ver, que lo haga Javi Que lo haga Javi Explícale y que lo haga Javi ¿Qué pasó? Esto es así Espejo Aman-sa-gil Espejo o espejo Aman-sa-gil Espejo Aman-sa-gil 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 Para los que se sienten superestrellas Aún antes de haber iniciado su carrera como cantantes O sea, para los que se sienten superestrellas antes ¿Me entienden? Pero no sé qué es No, yo lo entiendo Sí, lo entendí, pero Eh... ¿Qué que no sé? En realidad el concepto me elude Sí A ver, a ver O sea, a mí no lo explicaron y lo entendí ¿Qué? ¿Tengo dos cabezas? ¿No? Ok Ay, qué horror con ustedes O sea, él se vio en un espejo Así como estaba Y cuando se vio se convirtió en Javi Yo creo que entiendo Tú entiendes Sí Es, es Primero antes de eso Yo soy la más estrella más famosa Yo me jodí Que me se ve en el espejo y Te amo y mi que Soy normal Ay, entendí Aman-sa-gil Así es, así es Te sienten superestrellas Yo no necesito lo mío Ok, ok, ok Ustedes dos, ¿listo? Y tú también lo vas a hacer O sea, lo Yo soy el que hace carita atrás Inter, inter Ok Bueno, tú lo pruebas con él Dale, vos pruébalo conmigo Lo pruebas con él Vean, vamos Yo me hago el gallero así Hasta que me miro y Tú sorprendente, Javi Sorprendente Ok No, no me sorprende realmente Estamos actuando ¿Ya? Ok Hola, mis queridos compañeros Y gracias por sintonizarnos ¿Creían que eran una superestrella? Les tengo noticias Tengo un gran producto Que se llama El Espejo Aman-sa-gil Para los que sienten Que son superestrellas Aún antes de haber iniciado Su carrera como artistas Les doy un ejemplo Aquí tengo a Pablo Se creía grande Creía que era una superestrella Pero este espejo Le demostrará la realidad ¿Cómo han podido ver? Este espejo Tiene un poder increíble ¿Quieren probar? Tengo aquí a gente en el público Por favor, den un aplauso grande Toda la gente que está aquí Estoy viendo tal vez alguna persona Alguna persona que tal vez Creo que Yo creo que es ese caballero que está ahí Por favor, pase Den un aplauso Todo el mundo, gracias Jesús 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 Tu nombre es Jesús ¿Cierto? No ¿Cuál es tu nombre? Claudio Claudio, me parece que tú tienes complejo de estrella ¿Verdad? Sí, igual Sí Pues tengo el secreto y la fórmula para salvarte de esto ¿Me pago? ¡Wow! Muy bien Acabamos de bajar a Jesús de la nube Gracias Jesús Fuerte aplauso para nuestro compañero Jesús Gracias, gracias Bueno chicos, jóvenes, adultos Eso ha sido todo por hoy Gracias por su atención Y espero que pronto compren el El espejo a manza Gil Me gustó Lo hizo muy bien el chair